La inseguridad dentro del transporte colectivo ha provocado que usuarios busquen distintas formas para llegar hacia su destino, entre ellos los taxis. Sin embargo, los últimos ataques armados también provocan temor a la población. Uno anda con ese peligro de que tarde que temprano uno puede alcanzar algo también, ¿verdad? Pero ahí sí que solo esperar en Dios, que Dios lo cuide a uno donde quiera que ande. Sí, digamos, si ustedes ya no se suben con confianza a los taxis. No, eso tampoco, ya no. Uno ya no le tiene confianza a los taxistas tampoco. Pues creo que está mal porque ellos andan trabajando, ¿verdad? Y que la hagan contra ellos está mal. Si hasta uno a veces puede alcanzar por matarlos a ellos, hasta uno puede resultar herido. Actualmente se conoce que taxistas también son víctimas de extorsionistas, quienes los amenazan con el pago de la cuota o de lo contrario les arrebatan la vida.